¡Combate! ¡Adiós! ¡Más amigos! ¡Más música! ¡Más música! Usted lo ha dicho y ha llegado el momento que estábamos esperando porque ya los chicos, algunos fueron ya castigados por decirlo de esa manera con esos puntos de nominación. Faltan las chicas del equipo naranja. Compite Fanny Isis y Laila Torres. ¿Quién se llevará esos tres puntos de nominación? ¿Quién se llevará ese punto? ¿Quién saldrá inmune de esta prueba? Empezamos a la cuenta de uno, dos, tres ¡Combate! Fanny se adelantó ¡Qué retrasa Fanny! Isis a la delantera mostrando a las chicas de qué están hechas. ¡Qué fuerza! Ahí va Isis y Cleo Isis y Cleo la delantera la lleva. ¡Muy bien! Pero Isis y Cleo, mírela cómo va Isis y Cleo ¡Echa! Ya está al otro lado ¿Quién pasó con Fanny? Laila va atrás de Isis y Cleo ¡Miren lo que está sucediendo! ¡Ay, ay, ay! Descendiendo la pared Descendiendo la pared Isis y Cleo va por la llanta Isis y Cleo va por la llanta Isis va por la llanta Isis Laila Torres en segundo lugar Fanny Garcés tercer lugar podría entrar a Laila sin embargo esta chica que también hace cross Laila Torres ¡Nuye la tregua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Fanny Garcés tras tanto de igualar a Laila ¡Mírenla! ¡Muy bien, Laila! Es excelente Laila déle una más que... ¿Cómo tiene que quedar esa llanta? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A subirse a dicho! ¡Fanny Garcés acelerando! ¡Longa! ¡Y yo tampoco! ¡Y yo tampoco! ¡Y yo tampoco! ¡Fanny Garcés una de las favoritas! Se queda atrás Fanny Garcés igualmente debe tocar esa campana Laila acaba de superar a Fanny Garcés esta noche algo que la misma Laila lo hace imposible Laila corre Laila corre se abraza con sus compañeros Laila lo que acabas de hacer creo que ni tú de lo que es acabas de ganarle a la líder del equipo Naranja ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Woo! Se abraza con Fanny Garcés pero realmente sorpresente lo que hemos vivido esta noche resultados diferentes por creencia Por supuesto compañeras ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué prueba! Hablando justamente de Laila y Ana Paula estas chicas se han hecho un poco afectadas últimamente porque se consideran blanco perfecto para sus compañeros en esta denominación las chicas opinaron al respecto rompieron el llanto vean ustedes a continuación lo que dicen en el rato combate si es una estrategia de equipo y me toca nominar a Laila yo hablaría con Laila si Laila lo acepta yo la domino pero si ella no lo acepta yo no la voy a nominar a Laila yo no la voy a nominar a Laila si llegaríamos al punto de nominar a Ana Paula si todo mi equipo está con esa idea no me siento capaz de nominarla a ella de nominarla a ella estoy siendo sincera y yo creo que sería frontal en este momento que afrontaría lo que se me venga con la persona que se venga con la persona que se venga aquí en la hora de nominar cada quien salva su pellejo como todos se pueden dar cuenta o sea es difícil para nosotros y es difícil también comentar porque nos dañaría si es que una falla la estrategia nos daña absolutamente todo si van a estar pensando así puñalada para cada una si el líder viene y ve que una de las dos se pone en contra del equipo obviamente van a hacer todo y van a armar la estrategia más grande del mundo para sacar a esa persona que está en contra del equipo porque no está haciendo nada bueno por el equipo todo el equipo se le puede venir encima por hacer esa acción y van a tener más puntos todavía mejor y se va a ir una de ellas y ahí si no va a estar la otra es decir si te vas tú me voy yo contigo me voy yo contigo yo en ningún momento dije que me vean en contra de mi equipo si es la estrategia de equipo me toca terminar la vida yo hablaré con Laila si Laila no acepta yo la domino pero si ella no lo acepta yo no la voy a nominar a Laila yo sí dije que no me importa pelearme con cualquiera pero que no podría nominar a Ana Paula porque eso sentí y yo lo dije pues cuando yo te diga tienes que nominar a Ana Paula la nomino porque ella es del otro equipo no es de tu equipo se acabó buenas o malas para bien o para mal tienen que seguir las estrategias del equipo es peor en contra de tu equipo porque si no te vas en esta nominación te vas en la próxima te vas en la próxima Laila mucha suerte dile a Ana Paula que te ayude que le digan a otras personas también que no te nominen Fanny o Pepe tienen ya gente pensada para nominar y si no hacen lo que ellos te dicen a lo mejor te nominan a ti Laila y Ana Paula si es la nominación de más débil salen las dos la prueba no se va a terminar porque uno porque uno se vaya el prueba va a continuar esté quien esté hay que ser lo suficientemente maduros para aceptar las nominaciones y para aceptar una futura eliminación si el equipo piensa que yo no debería estar aquí o no sé ya eso tiene que ver esa decisión del equipo mismo será que me van a nominar será que no me van a nominar si me siento así como que chute que qué sería de mí si ya no estoy aquí yo sí tengo miedo porque yo sí estoy propensa a ser nominada más adelante yo creo que Ana Paula y Laila creo que sí se sienten amenazadas por parte de cada uno de sus equipos pero eso no quiere decir de que se sientan mal y que a la hora de expresarlo sientan que que se sienten tristes yo pienso que Ana Paula es la más débil y ella es la que saldría nominada de mi equipo si toca nominarlo lastimosamente hay que hacerlo por el equipo no me conviene tener una Laila en el equipo porque primero está mal lo que está haciendo porque somos un equipo y el equipo tiene que estar contra el equipo contrario que es el azul nosotros siempre hemos querido que Laila mejore en todos los juegos pero lamentablemente en el equipo naranja es así todas nos llevamos un solo nivel en cuanto al físico dimos las falencias de Laila y es lógico que nosotros apuntamos a ella apuntamos a ella espero que tú te sientas comprometida conmigo y defraudar a tu equipo y yo también creo que tampoco quiero defraudar a mi equipo ni tampoco quiero que tú te sientas mal pero si es una decisión del equipo tenemos que hacerle caso pero nuestra vista va a seguir siempre y ella dice eso ok yo estoy de acuerdo porque mira no sé estoy de acuerdo pero no sé ese momento tal vez pase una cosa o pase otra pase una cosa o pase otra guerra de Estado no mata gente y si me lo llega llega a hacer lo que llega a dañarme las nominaciones en la próxima nominación Chaulín por no hacer caso porque si no no pertenece al equipo combate combate